Bueno, Buri, viviste como piloto, vivís como director deportivo los fines de semana, pero ¿cómo es vivirlo como papá? Es distinto a todo. La verdad que uno se acuerda cuando arrancó y bueno, por ahí las cosas que le decía un padre, pero bueno, es distinto. Trato de estar ahí en medio en el medio, pero me cuesta, me cuesta mucho y bueno, tratar de disfrutarlo también. Por otro lado, se pasaron hace una semana los mil kilómetros, ¿cómo fue ese reencuentro? Desde la butaca, con el buzo, con el casco. Lindo, la verdad que dan ganas de continuar, pero bueno, fue un fin de semana distinto, una carrera muy larga y con algunos problemas mecánicos, pero bueno, se volvió a sentir eso que se siente cuando uno está arriba de un auto. Buri, ¿nunca dejaste claro si ya era la última, si ya había retiro o no? ¿Se piensa en esa carrera de decir, bueno, me despido del automovilismo, me dedico a la dirección deportiva, acompañar a mi hijo? ¿Está pensada la fecha? ¿Hay algo de eso? Porque vos sabés que los fanáticos están pendientes de ese momento también. Creo que para un piloto es difícil decir, no corro nunca más. Seguramente voy a tener 75 años y voy a pensar que voy a... El otro día lo vi al negro con Guisi corriendo. Entonces es muy difícil, pero sí sé que volver a correr como lo hice siempre en el TC, creo que ya no lo voy a volver a hacer. Es mi pensamiento, pero bueno, tampoco sé si va a ser la última carrera o no. Buri, la última. En varios campeonatos zonales o provinciales, muchos pilotos decoran los autos similares a los colores de tu auto. ¿Qué genera, con tanta experiencia, con tanto vivido, con campeonatos y demás, ver el recuerdo, el reflejo en esos autos? No, es increíble. O sea, lo que es la gente y el público, los hinchas. Y bueno, por ahí, quienes son fanáticos, es algo muy lindo. Y bueno, son cosas que por ahí uno... es difícil de explicarlo. Pero quienes gustan y hacen el automovilismo, seguramente, como cuando uno empezó, siempre hay alguien en quien quiere imitar o quiere llegar a hacer algunas cosas como las hacen ellos. Pero bueno, es algo, como te digo, difícil de explicar. Gracias, Juli. No, un abrazo.